Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mí Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu Hijo soy En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu Hijo soy Oh 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 Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia, vuelvo a mi hogar Donde soy libre, donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Mi Padre es mi herencia Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Abba, mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si diera mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor Amor El amor jamás se apaga, todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá, por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas, mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás, tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si dieras mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor Permanecer la fe, la esperanza, el amor el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza, el amor el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor 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 Las ruedas del amor cayeron sobre mí Las ruedas del amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo hoy Puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Hoy Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Alguien es libre 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 Llegó Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí El Rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida El Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora saltarte Alguien le adora saltarte Polki ¡Terminando con gran gozo! mile Alguien está alegre Esta noche queremos honrar Unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y la vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga El poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá, nadie lo detendrá Por eso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Tu voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará El tango del arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel No hay nadie como tu Señor Tu voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia Y el cielo escucha La decisión del salvador Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva la cautividad Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí tu voluntad Fue una batalla Fue una batalla La muerte rugía La muerte rugía Y en tu silencio El infierno cayó Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está aquí Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está aquí La sangre de Jesús Contamos juntos Por su llagad Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llagad Sí, Señor Jesús Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llagad Fuimos sanados Y en su sanación Señor, en tu sangre Está mi milagro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Lantamos juntos! Oh, 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 oh Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre preciosa Preciosa sangre Estaba aquí Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Estaba aquí Oh, oh, oh 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 Esta es tu proclamación Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tengo vos libertad en Cristo Oh, oh, oh Sí, Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Preciosa sangre Preciosa Sangre Están Aquí Oh, oh Sangre Oh, oh Sangre De Jesús Oh, oh, oh Preciosa sangre está aquí Sí, cantamos Dios de mi corazón En ti encontré mi sangre Tu salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Ve, ve tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eternidad 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 Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Tú Nunca me separaré Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Mi salvador Eres Dios eterno Mi salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Si Dios Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Pararé de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre, Aleluya Cantaremos a ti, Aleluya Precioso Dios, Aleluya Solo tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre, Aleluya Por siempre y siempre, Aleluya Aleluya, Aleluya Si cantan, eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de Reyes Aleluya Señor de Señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando Llenando las vidas De tu pueblo De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Señor Visita hoy mi vida Llenando la lluvia Cámbiame Señor Señor Y Dios manda lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor El rocío de tu amor Dios manda lluvia Dios manda lluvia El rocío de tu amor Jesús En su pueblo Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Desciende hoy tu fuego Restáurame Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia un rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia el rocío de tu amor visita hoy mi vida cambia de Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Levanta un cántico nuevo Y comienza a decir Jesús Cambia mi vida Mámbiame Si me estoy Necesitamos más Y más de ti Oh, cambia mi vida Si me quiero más Y más de ti Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura el Señor Conocida desde aquí Y solo con toda convicción Diríselo fuerte Y Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Pentecostés Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Bautízame Señor con tu Espíritu Espíritu Santo y fuego Mi Dios Mi Dios yo vine a adorarte Quiero hoy entregarte Toda mi vida entera Y tu amor eterno me llenará Bautízame Señor con tu Espíritu En mi aquí Haz lo que quieras Sediento espero por ti Sopra al viento Sopra al viento de vida Espíritu Santo y en este lugar Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Grita, grita Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu Más de tu Espíritu